Lo que yo quería hacer era un collage de curas imágenes, porque el güey está peleón con ese cachoto, ¿no? Me necesita caralísimo. Quería hacer un collage de curas imágenes, pero no me alcanzaban para cubrir el tiempo. ¿Qué dijo tiempo mínimo algo así? ¿Qué dijo tiempo mínimo algo? Este, sí. No, dijo que no estaba vendiendo. ¿Entonces por qué ocurrió el tiempo? Este, pues es que eso iba a quedar una jornada de tres minutos con una receta para este güey. A mí ya no apresó y ya no me hizo nada, no me hizo nada, no me hizo nada. Ahora fue chino, porque fuimos a sus estudios y no nos quedan, nos quedan guasas y así, todo así. Pero, así es chino, está chino. Está bueno. Bueno. ¿Qué te gusta? 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 No, nada, nada. ¿Qué te gusta? Golmke ¿Te gustó? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Chao, gracias por favor! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No tuviste madre, padre! ¡Ah, huevo! ¡Esto es el hombre! ¡No, madre! ¡Esto es para mí! ¡Esto es para mí! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Esto sí se me ve! ¡Esto sí se me ve! ¡Es verdadera el mismo! ¡Sí está bien meditable! ¡Padre! ¡Ven tú para allá! ¡Sobre espalda! ¡Esto es el laguito! ¡Tiene laguito, güey! ¡Aquí podemos observar que Néstor se va a romper! ¡No mames, güey! ¡Sale, güey! ¡Ve que grabá! ¿Dónde? ¿Cómo lo hacemos, güey? ¡Pues como lo vemos para allá! ¡Sale! ¡Aquí, ven! ¡Aquí! ¡Sale, güey! ¡Aquí! ¡Sale, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué es esto? ¡Dime qué es esto, por favor! ¡Aaah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Les mocos, güey! ¡Les mocos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Interesante, ya, alright, I got it, of course, see ya, hey, hey you, I got it, I got it, my BS communication, I got it, my BS communication, I got it, ok, ok, see ya, bye, hey you, if you want to be in another level, you don't need an elevator, you just need BS communication. I got it, my BS communication. Hello, how are you, ok, that's great, yeah, of course, yeah, ok, see you. Hey, hey you, if you want to be in another level, you don't need an elevator, you just need BS communication. Hey, you, I'm going to take me to those gringas. I'm going to take you to the next level, I'm going to take you to the next level. ¿Cuánto tienes? A ver, échale. Estás más primático. No, no va a alcanzar para una ronda y un refresco, güey. No, no. Me voy a dejar dos rondas, güey. Cuatro. Una ronda y la tercera que sea compartida, güey. Ocho. No, un refresco sin nada más. No, nada más uno, güey. ¿Qué? ¿Un refresco de qué? No, pero sin nada más uno. A ver, aguanta, Barajo. Eh. Cállate. Pues ya. Hola, Burger. ¿Me quedo esto? ¿Sí? Ah, sí, güey. Tampocan. Ah, es así. No, güey. No, güey. No, güey. Estoy mal. ¿A ver? Padre. Es cara de morda. Pero me estoy en cara de morda. Pícame compadre, saquealo ya el vino. No, 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 mato, mato ¡Puta madre! No ames, güey ¡Mámalte! Estoy grabando, güey No, güey, fuimos a camaschado No me daño a chay No te has servido a lo güey, hay que grabar el archivo Picale compadres, pica a los galletinos Parrita Después me aburrí de la cuchilla conferencia Guido lo que yo te dije Guido, va el Raval lento Voy a utilizar el, los... Pistanes gym A huevo, pero el que no tiene gym y no quiere ser que voy a bajar la pancita